El primer destino más visitado en los Estados Unidos es la ciudad de Orlando, Florida. Se registró un récord histórico de 75 millones de visitantes anuales en el 2018. Así lo anunciaron las autoridades de turismo de USA. La Organización Oficial de Turismo y Mercadeo de Destino de la Región compartió las noticias este jueves como parte de la Semana Nacional de Viajes y Turismo para reunir a más de mil líderes del gremio. Fue otro año récord para Orlando, con visitas tanto nacionales como internacionales. Así que hablamos mucho hoy sobre la importancia de cuidar a nuestros visitantes que vienen a Orlando como en ningún otro lugar y hacerlo sentir de la mejor manera. Amamos a nuestros visitantes y como realmente ayudan a nuestra región a prosperar. Así que ahora el momento que todos hemos estado esperando. ¿A cuántos visitantes le dimos la bienvenida a Orlando en el 2018? No lo sé. Veamos. Vamos. 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 Orlando estableciendo nuevos récords. 75 millones de visitantes. Otra vez nos mantenemos número uno con una cantidad grande. ¡Qué año! Gracias a todos por estar aquí y por lo que hicieron para que esto fuera posible.